después de un viaje tan largo salí de Zurique fui a Badus, Liechtenstein, conocí un poquito la capital de Liechtenstein, después tomé un bus de Liechtenstein hacia Milano en el norte de Italia fue una conexión rápida de una hora máximo desde ahí tomé otro bus hacia Ljubljana, la capital de Eslovenia, donde estoy ahora y ahora estoy en mi habitación, en mi hostal, este hostal se llama Selika Hostel, hostal Selika, cerquita de la estación de tren, cerquita de donde los autobuses paran, por lo menos los autobuses de Flixbus y voy a enseñar a ustedes ahora un poquito de este hostal que en el pasado fue una cárcel como ustedes pueden ver aquí todo en madera no las camas aquí en el solo en el suelo no sé cómo se dice pero las camas abajo aquí tenemos los armarios donde ponerla las maletas las mochilas las mochilas y todo sólo funciona con nuestra tarjeta personal y aquí tenemos el baño el sitio para para la ducha pues está muy bien está muy bien evaluado también por eso elegí este hostal y esta es la parte que más me gusta miren qué bonito todo de madera ya son las 10 de la mañana ya descansé un poquito ahora bueno voy a caminar un poco por la ciudad visitar un poquito tenemos un balcón un balcóncito y la temperatura está muy fresquita hoy no hace mucho frío no hace tiempo para una caminata y me parece que todas estas habitaciones eran celdas en el pasado aquí tenemos un poquito de la historia de este sitio que era una celda en el pasado muy interesante muy bonito aquí es una cafetería ahí donde la gente toma el desayuno ahí afuera es genial ayer por la noche aquí estaba lleno de gente no ayer por la noche no hoy a las cinco de la mañana que aún estaba oscuro creo que hay bares por ahí y todo eso pues este es mi hostal el silica muy bonito wow everything is so nice so calm así que casi todos está libre al menos todo el mundo está libre y ayer 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 al menos ayer 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 ¡Suscríbete al canal! Let's check it out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!